Hola a todos, bienvenidos al canal un día más, music sin ru... Hola a todos, bienvenidos al canal un día más, muchísimas gracias por volver a ser en Residente y si eres nuevo ya sabes, dale un botoncito de abajo que dice suscribirse, además no olvides activar las notificaciones. Hoy el vídeo que os traigo os diré primero que son las cerca de las doce y media de la noche y que he aguantado maquillada para poder grabaros este vídeo porque como ya sabéis, os he dicho por redes sociales me tocó varios concursos de Beauty Fever, en concreto dos, uno de Colnatur y otro de Faisa Isian Fórmula y entonces hoy me han llegado dos paquetes, uno sé que es de Colnatur, el otro no lo sé y espero que sea de Faisa Isian Fórmula así que no tengo ni idea de qué voy a abrir. Este es el paquete y vamos a abrirla a ver qué es lo que trae. No sé... Por ahora lo que sale adentro es esto. Aquí viene algo como una revista o algo. Es de Faisa Isian Fórmula, es de Faisa Isian Fórmula, es de Faisa Isian Fórmula, esperamos que te guste. ¿Esto qué es? Vale, es una carpeta con el catálogo que yo lo tengo pero Martín me lo ha destrozado mirando, no sé si es que le gustan las chicas así que vamos a ir viendo qué es lo que hay dentro. Un detalle, que te escriban. Hoy en día la gente ya no escribe sino que envía un WhatsApp, envía mensajes por Messenger, de Facebook, por Instagram pero nadie escribe de puño y letra y a mí esto me parece un detallazo. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué hay por aquí. Y aquí está. Chodo. Ay, me hace mucha ilusión abrirlo. Ay, abramoslo. Mira, qué monería, por favor. Me encanta la caja. Yo es que soy una tonta de las cajitas así cookies. Además, es durita, es una caja de cartón que está bastante bien. Así que la guardaré para guardar labiales o cualquier cosa. En serio. Paisadísima. Os amo. Lo he visto así en un momento por encima, ¿vale? A ver cómo lo abro para que no se caiga todo y vosotros lo podáis ver. Una, dos y... ¡Tres! Vale. Lo primero que veo. Me han enviado esta paletita que me gusta muchísimo. Allí estuve viendo la que tenía en Toro Turquesa, que me enamoré de ella. Ellos me han enviado una que es la Disco Glam. Y la verdad que es muy chula. Muy, muy chula. Así que estoy encantada. Y voy a hacer un maquillaje, un vídeo en el que haga un maquillaje con todo lo que me han enviado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hola? Me han enviado el bronceador. El bronceador que viene a juego del colorete que yo tengo, que ya os enseñé en el Beauty Fever, en el vídeo Beauty Fever. Que es de aceite de agán. Y yo tenía muchísimas ganas de probarlo, perdona. Y me lo han enviado. O sea, genial. No sé si será el oscuro, si será el claro, pero me lo han enviado. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vale, ¿esto qué es? Me han enviado esta cosa, que tiene aquí un puerto USB, así que supongo que será un pendrive. Es un pendrive muy coqui, mira. ¡Qué chulo! Qué detallazo, ¿no? Me encanta. Vale, me han enviado esto, ¿vale? Que es para hacernos las cejas, las cejas perfectas. Y es el 4 en 1 Brown Bousting Kit. O Bousting o Bousting, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? No me matéis. Pero, resumiendo, es un lápiz iluminador. Por una parte tienes para hacernos las cejas, por otra parte tienes para iluminar lo que es la parte de abajo de la ceja y de arriba. Y que se queden perfectamente depiladas, perfiladas, perdona. Y esto es un gel serum que además tinta lo que es la pestaña. Así que con uno te marcas, te iluminas, tanto por arriba como por abajo. Y con esto lo que hacemos es que lo aplicamos con un esobrum. Igualmente que el eyeliner que ya os enseñé. Y lo que nos hace pues que a la vez que nosotras nos pintamos las cejas, nos vamos cuidando también el pelo. Así que, genial. Me lo han mandado en tono universal, que es un marrón oscuro supongo. Así que, me encanta. Ay, qué guay. Estoy deseando probarlo también. Una máscara de pestañas. Esta en concreto es de la línea Organic Wear. Es totalmente biológica, ¿vale? 100% orgánica. Y lo que nos... Es ultra negra lo que nos pone aquí, ¿vale? Y nos dice que... Su fórmula ultra potente actúa hasta el núcleo de las pestañas, obteniendo el máximo resultado en volumen y longitud. Vale, en volumen y longitud, cuando yo estuve en el stand de Faisy Isense, en el Beauty Fever, estuve hablando con Agustina y con la otra chica que no me acuerdo de su nombre. Y estuve diciéndoles que a mí siempre se me caían las pestañas para abajo, que las tengo muy hacia abajo, que no tengo un gran largo y mucho menos tengo volumen. Así que me han enviado una máscara de pestañas que las deja... Así que... Genial. Y por último, esto tenía muchas, muchas, muchas ganas de probarlo. ¡Sí! Vale, estos son tres... ¿Cómo se dice? ¿Mara? ¿Cómo se dice en español? ¿Cajón? Cajal. Vale, son tres cajales de distintos colores y trae el natural, que es un tono marrón expreso, trae el purple, que se llama painful, y también trae el dramatic, que es el color negro. Así que... Genial. También llevan aceite de argán, si no me equivoco. Y me lo han mandado para ojos castaños, dice realzar y definir ojos castaños. Estoy muy en love con esto. Todo me gusta, ¿no? Pero de esto tenía muchísimas ganas de probarlo. Esto es increíble la gana que tenía de probarlo. De hecho, creo que se los dejé por redes sociales, que me gustaba mucho. He sido tonta, ¿eh? Esto, más de lo mismo. Los tonos me parecen súper bonitos. Ahora os lo voy a enseñar un poco más de cerca. Y... Son una barbaridad. Qué bonitos. Qué bonitos. Pues bueno, chicos, hasta aquí el... Lo que es el unboxing sorpresa, que no sabía de qué iba a ser. Ustedes ya lo habréis visto de qué iba, porque lo habréis puesto en el título seguramente. Y... Yo nada más que puedo estar agradecida con Faisaisian, porque es una pasada, una auténtica pasada. Muchísimas gracias, porque no hacía falta que me mandarais nada, y me lo habéis enviado todo. Y yo estoy loca de contenta. Mil, mil, mil gracias. Mil, 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 mil gracias.